La más cercana para la segunda dosis que tenemos, que se pueda vencer, lo tenemos al 6 de abril y ya están garantizadas. Sí comentarte que la próxima semana vamos a tener un gran reto entre primeras dosis para adultos mayores, segundas dosis. Vamos a tener alrededor de 346.903 vacunas de las marcas CanSino, Pfizer y Sinovac para completar segundas dosis, para poner primeras dosis, tanto también ya viene incluido el personal fantante por la salud y para poner en nuevos municipios. Sobre la vacunación en la capital, todavía continuamos en reuniones donde se está viendo todas las políticas, procesos y la logística. Aparentemente empezaría el lunes, pero hay que esperar el reporte oficial del Plan Nacional de Vacunación Correcaminos. Cualquier cosa que tengamos ya oficialmente, de inmediato, lo subiremos en redes.